Llor a Jerusalén, ¿por qué dejaste de adorar al Dios vivo que en tantas batallas te ayudó? Llora Israel, envía a él tu voz, tal vez Dios se acuerde del pequeño de Jacob. Llor a Israel, Babilonia no es tu lugar, clama a tu Dios y él escuchará, de enemigos él te librará. Llora Israel, Babilonia no es tu lugar, clama a tu Dios y él escuchará, de enemigos él te librará. ¡Gracias! Llor a Jerusalén, ¿por qué dejaste de adorar al Dios vivo que en tantas batallas te ayudó? Llora Israel, envía a él tu voz, tal vez Dios se acuerde del pequeño de Jacob. Llora Israel, Babilonia no es tu lugar, clama a tu Dios y él escuchará, de enemigos él te librará. Llora Israel, Babilonia no es tu lugar, clama a tu Dios y él escuchará, de enemigos él te librará. Llora Israel, Babilonia no es tu lugar, clama a tu Dios y él escuchará, de enemigos él te librará.